Y vamos a dar lectura en el capítulo número 34, versículo del 4 al 6. Cuando lo tengan me dicen amén. Y le vamos a dar lectura a la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Busqué a Jehová y Él me oyó. Y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová. Y lo libró de todas sus angustias. Padre, que esta palabra llegue a lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Porque ya es tiempo que la iglesia reconozca que lo que ha hecho Dios a través de Jesús, por cada uno de nosotros, es grande y muy valioso. Señor, nos ha dado una salvación eterna. Pero no solamente la salvación, sino también quiere Dios que tengamos un conocimiento de lo que ahora somos en Cristo. Para no ser parte del mundo, Señor. Que este mundo siga su marcha, pero la iglesia, la suya. Señor, le ruego, Padre Eterno, por la vida de cada uno de los presentes, de cada uno de la iglesia, de cada uno de mis hermanos, ayúdanos, Señor. Le ruego su misericordia siempre. Y denos el entendimiento, Padre amado. Porque es necesario que reconozcamos que nosotros somos sus hijos. Dios, usted, Padre, es el que está poniendo todos los medios y las circunstancias para despertarnos, Padre amado, y estar atentos a su venida. Gracias, Señor, por estarnos preparando. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, amados. Alabado sea Jesús. Lo que hemos leído, lo que hemos leído, es unos versículos, hermanos, que no le vamos a sentir mucho ahorita de importancia, pero tiene mucha importancia. Dice que la Biblia dice acerca del temor. Él nos habla acerca del temor. ¿Y por qué venimos con este tema hablando del temor? Porque muchas veces nosotros en nuestra vida cotidiana vivimos como que nosotros como personas lo sabemos todo. Y muchas veces no tomamos en consideración que hay un ser divino que nos está a cada momento hablando y haciéndonos reconocer que nosotros no somos personas absolutas. Tenemos un dueño, tenemos a alguien que por su amor y misericordia nos rescató de aquel mundo donde nosotros nos desenvolvíamos. Ahora usted y yo Dios nos ve, ya nos ve sentados en los lugares donde Él está. Desde ahora, hermano, la iglesia debemos de aprender que cuando Dios nos habla acerca de este temor dice que hay dos clases de temores uno es positivo y el otro es negativo pero vamos a hablar del temor positivo y para eso quiero que vayamos a otras citas y lo vamos a hacer en el capítulo 111 del mismo de los mismos salmos capítulo 111 en el versículo número número 10 111 versículo 10 nos habla allí el Señor el principio de la sabiduría ¿qué es hermano? ¿qué es hermano? fíjese pues por eso hermano mire si la iglesia la iglesia cristiana evangélica reconociéramos que hay un Dios soberano un Dios que todo lo ha realizado para cada uno de nosotros y dice la palabra que cuando Dios nos formó y nos sacó del mundo nos sacó para que nosotros fuéramos los representantes de Dios aquí en la tierra ¿están entendiendo? Dios y a usted y a mí no nos sacó ni nos ha dado la salvación solo por darla así no no hermano hay algo que a nosotros nos pide el Señor y somos sus representantes aquí en la tierra por eso hermano tenemos que meditar mucho en esta palabra del temor ¿por qué razón? porque hablando en término general no hay un respeto para Dios vivimos vivimos que el mundo muchas veces y quizás hasta peor pero ¿por qué razón? no es por ignorancia es por nuestra dureza de corazón no queremos rendirnos al Señor por mucho que Él nos haga sentir que ha hecho por nosotros y es por eso razón de que meditaba mucho en estas palabras y dice que el primer tipo es beneficioso y debe de fomentarse más bien una impresionante reverencia por Dios una reverencia por su poder y gloria también es un apropiado respeto por su ira Dios hermano así como lo reconocemos que es manso humilde Dios es tan precioso que Él cuando se presenta amado Él no Él nunca en la avenida que estuvo en la presencia que estuvo aquí en la tierra nunca se ha oído ni se ha visto en la palabra que Él anduvo peleando sus derechos Jesús no peleó derechos Señor Jesús lo acusaban y le decían esto y le decían aquello y todo se va a saber al final y se está viendo Jesús es manso Jesús es humilde Jesús es amor Jesús lo ha hecho todo por nosotros ahora si Él quiere que la iglesia tome parte con Él tenemos que funcionar como tales como si Jesús todavía estuviera aquí en esta tierra como que Él estuviera hablándonos a cada momento pero hermanos nos den oímos por aquí se va vea la situación hermano vea la situación que el mundo está pasando una situación pareciera difícil pareciera complicada pero no es complicada porque es razón porque ya Dios sabe hermano que todos humanamente somos imperfectos de una manera u otra hermano nos puede nos puede entrar una malicia y podemos poner al Señor como que no existiera estaba escuchando algunos comentarios acerca de darle lugar al pecado en la vida dice que al hombre el pecado le llega al hombre por los ojos y a las mujeres por el oído a la mujer por el oído y a los hombres por los ojos y yo me puse a pensar en eso y es verdad se ve una mujer una mujer con figura allí y va a caminar el ojo el hombre hermano la ve desde el calcañal hasta la punta de la cabeza ay y cuando la mujer siente que la están viendo le hace más piquetes y más mecidita el cuerpo al momento una habladita por ahí que cuerpo más bonito el que tu tienes ay hermano ya se la ganó ya se la ganó y todo esto viene a suceder por la falta del conocimiento y del temor que debemos de tener a un Dios santo y poderoso un hombre y una mujer que ha experimentado la salvación tiene que entender las la forma en que puede ser engañada amén y yo me ponía a pensar hermano cuando nos dan la noticia de un hijo más la mujer más la mujer que el hombre más la mamá que el papá se siente tan contenta de que le han dado una noticia y que va a tener un hijo o hija y se cuida porque allí hay algo allí hay algo que Dios le ha dado y se cuida entonces esta mujer cuando nace la criatura hermano lo ve como un regalo grande de parte de Dios o no es así tal vez no es general porque hay mujeres ingratas que nace la criatura y la van a tirar a los basureros pero eso son muy pocos los casos la mayoría de los casos una mamá por muy que la esté pasando pero hermanos a esta criatura la reciben en sus brazos después de que nace vea se lo pone y ahora está tratando de darle alimento a la criatura y dice este es un gran regalo que Dios me ha dado y Dios a usted y a mí nos ve como un regalo precioso para él amén hermano cuando a usted le dan un regalo que le impresiona cuando le dan un regalito y se lo dan en una envoltorio hermano bien adornadito usted se conforma con eso se conforma con solo ver el adorno del regalito que la chonguita que bonito usted lo agarra y lo pone allí ahí lo tiene en el rinconcito así lo hacemos verdad que no que hacemos inmediatamente la curiosidad que será lo que hay aquí que será lo que me han regalado y viene y hace pedazos aquel envoltorio que tanto le costó a la persona para dárselo y saca el regalito y dice ay si es algo que le gusta ay hace poco nos regalaron nos dieron un regalo que me gusta mucho mucho no me lo dieron en el envoltorio pero lo que Dios está diciéndonos en esta tarde por medio de esto hermano de que qué responsabilidad la que tenemos usted cree que Dios se agrada con que usted cada rato se está arreglando aquí que se está arreglando allá y que enseñando su cuerpo y hermano Dios no está interesado por lo exterior lo exterior es el regalo el envoltorio Dios está interesado por su corazón noble su corazón santo que usted trate de no practicar lo del mundo eso es lo que Dios quiere con la iglesia que no participemos que el mundo es su mundo pero la iglesia es la iglesia del Señor tenemos que entender que Dios nos ha llamado a santidad y esa santidad es hermano que Dios se propuso sacarnos de las tinieblas para que nosotros vinieramos a ser luz admirable en este mundo donde usted camine le pueden ver lo que quieran verle pero su corazón no nadie se lo ve solo Dios sabe lo que tiene en su corazón y como se agrada a Dios cuando una madre se interesa porque sus niños o sus niñas se vistan como un regalo para el Señor no no con ese envoltorio hermano Dios ha estado hablando mucho a mi vida y yo me limito a hablar pero yo estoy viendo ya respuestas solo por las oraciones que yo estoy haciendo hermano y aquí no mire hermano muchas veces hay doctrina que se preocupan para que la mujer se identifique con el mundo para que no vaya a caer o no la vayan a codiciar cualquier persona se mandan a hacer aquí hasta los pies y tantas otras cosas pero hermano a Dios nadie lo engaña es mejor ser sincero con el Señor arréglese pero lo exterior no se preocupe que su corazón sea un corazón noble yo veo mamás de niñas de dos años que hay les compran sus vestiditos que no son vestidos son hasta aquí niñas de dos años pero ya hermano porque porque esta madre no ha entendido no ha entendido esta madre que este regalito de Dios su corazón tiene que enseñársele cada rato que sea un corazón noble y cada rato que somos personas que estamos representándolo aquí en la tierra como va a venir Dios con una mujer que esté desnuda también le voy a decir también que debemos de aprender a Dios que es misericordioso hay una historia hay una historia hermano y por eso nosotros los servidores estamos siempre atentos aquí a nadie se le va a decir usted no puede entrar y aquí solamente esto no aquí es para todos a uno si un borrachito entra hermano y ahí está que ya se cae que entra que se siente y hay que cuidarlo porque muchas muchas partes los servidores están viéndole a cómo viene la persona y el que está viendo eso no está sirviéndole a Dios sino que le está sirviendo al enemigo servirle a Dios es ver las personas que entran con misericordia con el amor del Señor cuando estos servidores están funcionando en el espíritu de esa manera funcionan dice que llegó una mujer llegó una mujer y se sentó en el frente pero esta mujer que llegó venía con falditas que casi casi desnuda pero era una visita una visita y por eso tenemos que tener cuidado los mensajes que se hablan fuertes son para la iglesia los que ya tenemos a Cristo pero hermanos si aquí viene una mujer y que venga hasta en Blumere usted recibala vienen chores usted recibe la esta mujer anda buscando a Cristo anda buscando algo porque no quiere un cambio en su vida y esta mujer los servidores la vinieron a levantar y estaba el pastor predicando y predicando y él no dijo nada la sacaron y la sacaron a la calle y esta mujer al salir de la calle el siguiente día la encontraron muerta y esta mujer se puso un rótulo que ella había llegado a una iglesia porque había sido invitada y ella pensaba que en esa iglesia iba a encontrar la solución de su vida que ella no quería seguir en la misma situación póngase a pensar lo que podemos ser hermanos cuando no actuamos con misericordia por eso yo les digo hermanos yo usted y yo no somos jueces usted y yo somos servidores del señor y yo siempre le voy a decir hasta que ya no me tenga el señor no se ande usted metiendo en la vida ajena no ande criticando a nadie ni por chiste ni por nada si usted critica a alguien usted tiene el peor problema ante el señor y eso no lo va a ver con amor el señor hermano como quedó la iglesia dice que esta señora andaban visitando muchos de la iglesia salen a evangelizar y habían llegado al lugar prostíbulo y allí le hablaron del señor y la invitaron a la iglesia y cuando llega a la iglesia mire lo que encontró se dan cuenta hermano se dan cuenta que nosotros como iglesia tenemos que aprender a amar y a respetar a dios dice la palabra del señor que nosotros somos llamados a vivir en santidad a vivir en santidad en santidad en santidad y en santidad porque viviendo en santidad usted la presencia de dios se está derramando y la gente al ver a usted van a decir yo conocí a esta persona y mire la hermano mire una mujer que se vista como debe de vestirse una mujer con modestia es una mujer una mujer que cualquiera lo mira cualquiera se fija en él pero si anda la persona queriendo demostrar su bonito cuerpo al mundo va a ser engañada y tarde o temprano va a caer en la trampa y que le espera que le espera esa es la razón hermano ese es el evangelio quiero que vaya a una cita primera de primera de de Pedro alabado sea Jesús alabado sea el Señor bendito sea Cristo primera de Pedro capítulo uno hermanos por favor primera de Pedro capítulo número uno vamos a dar la lectura a unos versículos del catorce versículo catorce uno catorce yo no sé pero todos tenemos que tener esa carga hermano tenemos una carga bien inmensa no es cierto que se están viendo muchas cosas en la vida cristiana en la vida evangélica muchas cosas mujeres metiéndose con hombres comprometidos casados hombres metiéndose con mujeres y siendo parte en la iglesia están metiendo un veneno a la iglesia aunque no los están viendo y ya Dios me puso el sentir de que al saber algo con evidencias a esta persona se le tiene que poner en disciplina pero con evidencias solo porque dicen y dicen y dicen no de solo lo dicen no tiene que haber evidencia y no se al mire hermano yo le estoy pidiendo a Dios que esos pecados tiene que descubrirlos el Señor van a ver fotos evidencias ay no hermano si usted es una persona que verdadera ama a Dios y usted tiene su matrimonio por favor no anden ocultando su teléfono celular pónganlo en la mesa y levante su cara si usted es una persona que verdaderamente ama al Señor no tiene nada que ocultar usted tiene que ser una persona sincera y la mujer igual ay que ponen los teléfonos en vibración para que no oigan que le están llamando y al sentir ay va corriendo el rincón y comienza hermano este es un medio que Satanás está usando para que la iglesia caiga de la gracia y venga a recibir el mundo otra vez tenemos que tener toda esa sabiduría hermano y yo les digo como pastor no como que yo los mando pero yo les doy ejemplo mi teléfono mi esposa lo agarra y lo ella lo agarra todo y el de ella igual me gustó la me gustó la la forma de Alfredito que vino Alfredito llegó y agarró el teléfono de la hermana Estelita y yo un día hablándole a la hermana para algo de ah ella nos ayuda con el mural y él me contestó mire que sabiduría el muchacho acababa de venir y dijo voy a agarrar a ver si este teléfono no anda por allí con otros números y así la mujer no tiene que tener miedo en el marido si el marido mira a mí díganme a mí como pastor lo que está pasando y yo voy a llegar como un representante de Dios a ese hogar y decirle las cosas tenemos que ponerlas en la mesa no tiene que haber engaño para que la iglesia tome el rumbo que Dios quiere que tome amén si no ustedes o yo me estoy engañando pero no a Dios a Dios a Dios nadie lo engaña Dios se la sabe toda hasta lo que está pensando ahorita lo sabe Dios entonces no nos engañemos actuemos hermanos si verdaderamente amamos la congregación comencemos por eso hermanos que no solamente estamos oyendo pongamos en práctica lo que o no están de acuerdo con lo que yo les estoy diciendo lo mismo las hijas los hijos con su mamá agarren el teléfono como un medio de comunicación que tienen todos no anden ocultando nada porque si no nos volvemos sinvergüenzas y al volvernos sinvergüenzas el Señor se sale yo quiero una persona que tenga carácter una persona que verdaderamente sepa lo que es el temor porque el temor lo principio el temor es la sabiduría que Dios nos da no tenemos sabiduría porque nosotros no estamos respetando la presencia del Señor amén hermano amén siente usted que Dios nos está hablando yo lo siento hermano yo lo siento y yo siempre mire gracias al Señor es precioso hermano siempre pone todos los medios y gracias a mí me llegan quejas me llegan por ahí pero yo no digo nada de las quejas a nadie le ando reclamando por quejas a nadie solo lo que hago es pedirle al Señor a Él le pido y cuando acuerdo las cosas han cambiado y veo ya ay Señor gracias escuchaste lo que yo te estaba pidiendo amén pero hay momentos que me toca aquí me toca decirlo a la iglesia actuemos como miembros de la iglesia pan de vida hermano por el amor del Señor si siente que el teléfono le está haciendo ocasión para caer de la gracia regálenlo no lo use porque dice la Biblia que es mejor entrar al reino de los cielos ciego y no con los dos ojos al infierno ¿verdad que sí? es mejor entrar al reino de los cielos sordo que no oye para nada que entrar al infierno con oyendo todo lo que va a sufrir más va a oír más de la cuenta lo dice el Señor Dios nos ama nos ama el Señor hermano y yo siento que allí hay hay en todas partes hermano hay y como están viendo ejemplos que pasan allá deje que aquellos se vayan a donde les toca pero usted busque el reino de Dios amén Dios ¿por qué me voy a dirigir por alguien que este y el otro hermano si la salvación es personal ¿por qué se va a preocupar? solo oremos por aquellos que se sabe de que andan mal o han caído de la gracia cualquier cosa pero no nos toca a nosotros actuar de jueces el trabajo es del Señor pero ahí en Primera de Pedro donde les dije en el versículo 14 1.14 veamos lo que el Señor nos está diciendo en esta parte Primera de Pedro capítulo 1 versículo 14 quizás lo vamos a leer para que le sintamos el sabor desde el versículo 10 versículo ya lo pusieron 14 versículo 10 leamos dice los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación escudriñando que que persona y que tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos el cual anunciaba de antemano lo sufrimiento de Cristo y la gloria que vendría tras ellos a estos se les reveló que no para sí mismos sino para nosotros administraban las cosas que ahora o son anunciadas por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo cosas en las cuales anegla 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 mirar los ángeles 13 exhortación a una vida santa el versículo 13 vea lo que nos dice por tanto ceñir los lomos de vuestro entendimiento porque nos habla el apóstol Pablo de esto hermano quiere decir que hay que ver cuando nosotros tenemos debilidades al pecado usted cree que lo que Dios nos dice a cada momento acá para la iglesia es solamente por hablarlo no para vivirlo hermano por el amor de Dios somos un pueblo adquirido por el Señor para anunciar las riquezas hermanos que pueden y tienen el tiempo porque se quedan en sus casas los días de servicio desde el domingo en la mañana la iglesia completa debiéramos de estar con ese con ese deseo de conocer más del Señor y estar como congregado como Dios lo manda como queremos avanzar espiritualmente si hacemos lo que la gana nos da no como Cristo quiere que actuemos a no ser por lo que trabaja pero los que no trabajan solo se quedan porque no quieren y a mí que estamos perdiendo el tiempo la iglesia es iglesia hermano la iglesia es iglesia hermano esto no lo va a oír por ahí pero así trabaja el Señor hermano son el uno de los mandamientos la iglesia no debe dejar de congregarse como algunos dijo el apóstol tienen por costumbre hermanos y que no hermanos queremos avanzar y estamos esperando al Señor que sea de verdad porque si no puede haber tal vez no castigo pero allá con el Señor no nos entra carne ni sangre tenemos que llegar como Dios quiere que lleguemos veamos el 13 por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento ser sobrios quiere decir que quiere decir la palabra ser sobrios ser listos ser astutos ser diligentes ser abusados listos hermano eso nos está diciendo el Señor no nos dejemos ay que me engañó el diablo como puede el diablo engañar a un hijo de Dios si el diablo ya lo venció el Señor él no tiene poder el poder está en nosotros como iglesia ay hermano está vencido lo tenemos bajo la planta de nuestros pies ay no se mueve ahí está ahí está pero se mueve cuando no somos obedientes a lo que Dios le manda al pastor para la iglesia usted que queremos ver una iglesia gloriosa no importa que seamos 50 o 30 o 20 pero una iglesia que verdaderamente entienda lo que es ser salvos por Cristo amén de que nos sirva tener dos mil y cinco mil y diez mil y veinte eso de que sirve si el mundo está ahí alborotado en iglesia eso no sirve de nada hermano pero lo que Dios quiere con cada uno de nosotros que entendamos hermano y miren lo que dice el versículo 14 como hijos obedientes nos conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia sino como aquel que nos llamó es santo sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir repitimos el 14 por favor vamos a repetir el 14 miren lo que dice el 14 14 versículo 14 como hijos como hijos obedientes como hijos obedientes cuáles son estos hijos obedientes que siempre estamos pensando lo que Dios ha hecho en nosotros somos salvos somos hijos de Dios él es nuestro abogado él es nuestro doctor él es nuestro consejero él lo es todo para cada uno de nosotros si somos obedientes ya al llegar a la casa esta tarde dice mira a este teléfono a este chip lo cambio la basura y vamos a todo va a cambiar de aquí en adelante oh eso es lo que quiere Dios en la iglesia eso es lo que quiere Dios en la iglesia si no estamos perdiendo el tiempo y que va a hacer el pastorcito pues llorar como hasta aquí he llorado llorar porque se ve la la aquella aquella actitud de 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 que hermano una actitud de irreverencia hacia Dios una actitud hermano que que pareciera que verdaderamente amamos a Dios pero con nuestro comportamiento estamos demostrando que él no lo amamos no lo amamos pero Dios quiere que aprendamos a amarlo hermano y la clave aquí está la clave la clave está amado hermano que debemos de entender que debemos de tener reverencia hacia Dios tenemos que reconocer que Dios es amor pero también es fuego consumidor pero él no quiere que por miedo lo amemos no él quiere que lo amemos porque merece que lo amemos con todo con esta voluntad con esta voluntad hermano y como la iglesia va a funcionar y como quisiéramos si los que ya tenemos más tiempo estamos perdidos no queremos obedecerle a la palabra como puede ser posible por eso en el versículo 15 dice sino como aquel que nos llamó es santos es también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir ya no actuemos con sinvergüenzadas ya no actuemos con hipocresía con Dios hermano lo amamos si lo amamos la clave ya se la di y que lindo verdad que venga un testimonio por ahí hermano desde que yo mi teléfono ya ni quiero usarlo ahí está y ahí todo el mundo lo usa ha cambiado mi hogar ha cambiado mi familia Dios ha puesto aquello en mi corazón ahora ya me siento seguro de la salvación y me siento cerca de ese Cristo glorioso aleluya cree que eso es lo que quiere ver y que quiere oír el Señor de nosotros hermano estamos está enojado no verdad lo que quiere Dios de nosotros hermano eso es lo que quiere Dios de nosotros que funcionemos hay promesas hermano y ya me voy a dejar de pero me voy a quedar quiero repetir otro versículo donde dice que por lo que podemos ver que tanto tanto la sabiduría como el conocimiento comienza en el temor del Señor tanto el conocimiento hermano la sabiduría comienza con el temor hacia Dios tenerle miedo no respetarlo como un Dios soberano como un Dios lleno de amor como un Dios que quiere lo mejor para usted hermano ya no ande allí con esto a la par del mundo que no se ponen falditas abajo de las rodillas porque es ridículo y usted no está en moda usted está en Cristo amén usted no está por las modas usted está en Cristo amén aquí Cristo es todo hermano hermanita bien allí donde estén hermano hoy ya van a ver que cambio que cambio estamos hermano si eso es lo que quiere Dios hermano comencemos ya que nosotros somos el regalo precioso que Dios está viendo aquí en la tierra usted y yo somos estos regalitos pero él no está viendo el envoltorio él no está viendo el envoltorio ay que a mí me regalaron un me dieron un regalo hoy para estos días pero hermano si hasta foto le tomé aquello pero no fue aquello que me impresionaba que vendrá adentro hermano una cosa tan bonita aquello papel listo y el otro del allá del almacén como se llama simán será la bolsa de simán y lo otro del mercado no sé pero hermano y ya voy y ya lo ay que bonito todo eso así nos quiere ver un Dios un corazón sano un corazón sano un corazón limpio un corazón sin mundalidades las mamás tienen que ver con sus hijitas como se visten y cuando no puedan no me hace caso venga con el pastor y ya va a ver y que va a hacer el pastor y le da la oreja no orar por ella orar por ella porque hay veces que así nos pasa no ya perdió la autoridad ya perdió la autoridad y que está haciendo allí son las 12 de la noche todavía prendida en el celular y que no me vaya a decir que está evangelizando ay aquí estoy porque un hermano está pasando dificultades y aquí estoy ayudándole por este medio y estoy dándole palabras de aliento mentiras viendo cochinadas está ociosidades cierto cierto entonces tengamos control que no nos gane el mundo la sabiduría de Dios tenemos que ponerle en la práctica vamos a ver el otro domingo van a animar hermanos ya van a ver así como queremos así queremos así queremos y ya las mamás ya no van a andar ahí con la niñita con el vestidito no este muy largo este ridículo así en la moda ¿cuál moda? si usted es cristiana amén si esta mire esta esta muchachita ahí está prendida en la chiche pero hermano cuando hoy está la alabanza ella levanta sus manitas allá estaba y le tomamos videos ella estaba ya solita en la mañana en la clase dominical y ahí estaba ella no pasó aquí un rato pasó allá estaba ella alabando a Dios alabando a Dios y Dios me dio el mensaje en la mañana para esto en estos casos les puse de que esta criaturita es como una plantita sembrada en tierra fértil pero debemos de mantener el cuidado con esta criaturita de estar orando con ella tomándole en cuenta esto y no regañándola porque el Espíritu Santo la está manejando amén y eso hermano eso no se va a lograr allí en la vuelta no esas son ganancias que Dios nos está dando porque le estamos sirviendo de corazón al Señor estamos hermano así que quiero que vaya al último versículo Isaías hermano dice que Isaías nos anima nos anima hermano nos da la fuerza y váyase a Isaías capítulo cuarenta y uno vamos a ir a Isaías y ahí vamos a terminar este precioso mensaje que Dios nos ha dado cuarenta y uno diez dice la palabra del Señor ya lo tiene hermano dice la palabra no temáis no temáis porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi de mi justicia mamás que tienen hijas menores de 15 años que tienen hijas de 10 de 12 años no permitan es lindo hermano pero si le va a comprar un su celular es bueno que anden para informarse pero cómprale cómprale los celulares tontitos no les compre inteligentes amén cómprale celular tontito que eso desde eso lo va a hacer para estar hablando ay no yo quiero uno de aquellos que hermano de los más sofisticados y llorándole que se ay la mamá pobrecita toma y después va a ser los dolores y llantos cuando estén viendo que lo que se ha perdido por no tener cuidado y no aceptar la palabra del Señor ya una criatura de 12 años tiene que ser manejada y dominada con la autoridad de su mamá y su papá su familia y si dice no hace caso mándemela a mí unos tres días allá la voy a esperar en la casa ahí tengo camas y allí vamos a tener un retiro para que ahí salgan seditas amén amén y me llevo unas dos hermanas allí para estar arrodillado es que Dios Dios es de ganancia Dios no es de pérdidas ¿por qué no lo vamos a hacer? ¿por qué? hay mamá es que yo mira hay mamá tan no sé qué cuando oigo esos comentarios me da lástima y no digo nada por el respeto y el amor que les tengo no sé si tal cosa no sé si ella quiere mire hermano le voy a preguntar si quiere mire una niña de 10 años de 12 años manda el hogar ¿dónde se ha visto eso? ¿qué le estamos enseñando a los hijos? ¿qué sujeción va a tener cuando estas hembritas se casen? ¿van a querer tener al marido como Dios tiene como Cristo tiene Satanás? ¿cómo es posible? todo tiene su tiempo y su medida amén uno es el que tiene en la casa el mando el papá y la mamá que no quiere que no quiere pues tiene que querer y si no hay que buscar los medios para que le ayuden hay forma de ayudar a alguien antes que vaya a caer en la desgracia a veces tomamos que la gracia es desgracia la gracia no es desgracia la gracia es gracia para vivir como Dios quiere que vivamos con esa obediencia con esa fe de creer en un Dios que pronto viene por su iglesia ¿lo estamos esperando hermanos? Cristo viene Cristo viene pronto viene Cristo hermano viene Cristo vamos a orar alabado sea el Señor